Hey, hola, hello, yo sé que la idea de estar en casa puede parecerles muy aburrida Pero déjenme decirles que estar en casa puede llegar a ser igual o más divertido que salir Mucha gente piensa que si pasas mucho tiempo en tu casa puedes terminar volviéndote alguien raro, antisocial o hasta loco Pero no, yo me la paso en mi casa y aquí, aquí encontré el amor Estoy en una relación mágica, un poco obsesiva y adictiva diría yo Pero en un mes nos casamos, su nombre es iría La ceremonia religiosa va a ser mi cochera No se crean, no soy tan raro Obvio no me casaría con alguien con quien llevo solo dos semanas saliendo No te ofendas, bebé, te amo Después de esa cena tardada, aquí van algunas cosas que pueden hacer en su casa para no aburrirse Si estás muriendo de aburrimiento, come como un maniático Ahora en lugar de morir de aburrimiento, voy a morir de diabetes Lee un libro Es muy educativo Ve tutoriales de ejercicios en YouTube Dijiste verlos, no hacerlos Haz ejercicio Tanto ejercicio, me dio hambre Come otra vez Aprende a cantar Soy, soy tartamudo Hazte un cambio de look Y baila Conócete a ti mismo Hola ¿Cómo te llamas? Creo que me gustas Amate a ti mismo Tranquís, estas se agarran hasta el matrimonio Ten una cita contigo mismo Tu piel es tan suave como un papel de baño fino y caro Si no dejas de comer así, voy a buscarme a alguien más Ve Netflix contigo mismo Perdón, no tengo Netflix, solo he buscado una excusa para comer palomitas No espero nada de ti y no dejas de decepcionarme Y cómelo en la boca cerrada Ve una película contigo mismo Estamos viendo la película Eso es todo, ya no aguanto tus chistes malos Rompe contigo mismo Sabes, aquí termina lo nuestro ¿Por qué? Porque te la pasas comiendo Aparte, me gustan las mujeres ¿Te gustó así? No es lo mismo Tranqui, yo perreo sola Pareces una sachicha con peluca Come helado para superar tu ruptura amorosa Aprende a perrear ¿Para esto es que pago por tu educación? ¡Pero intenten! Limpia Limpia más Limpia todavía mucho más Ahora sorprende a tu mamá Yo limpie toda la casa, mamá ¡Tarán! Hay una mancha de boletín Si no vas a hacer esto también, mejor no hagas nada Aprende a cocinar Solo lo hice para tener una excusa más para comer Toma un baño Haz un café Toma un café No Maquillate No, gracias, me gusta mi look así, natural ¡Dibuja! Muy bien, ahora aprende a dibujar ¿Qué? Come otra vez porque nadie puede estar triste mientras come Dibuja una cara en una fruta Dibuja una fruta en una cara Juega con tus frutas Yo soy mamá fruta Y yo soy hijo fruta Ahora cómete al hijo de fruta Vas a morir, hijo de pera Ah, no Es una manzana Haz una broma telefónica Bueno Hola, soy mudo ¿Quién habla? Yo no Haz un concierto en tu cuarto Soy tu sicaria Me pongo fina Firma autógrafos Juega con tus muñecas Hola, yo soy Lola ¿Y tú? Come otra vez Porque si no comes te desnutres Y si te desnutres te mueres Cuenta los días que llevas sin salir Haz una guerra de almohadas Sal a visitar un museo En línea Sal a pasear por las calles de París En línea Sal y limón en una costillita de cerdo Come otra vez Tu cuerpo necesita toda esa proteína Eso fue todo por el video de hoy ¿Por qué comer tanto? Me cansó Es broma Dijiste que vas a hacer sechipapas para cenar ¿Verdad, mamá? Si te gustó este video Por favor, regálame un jamón ¿Qué? Perdón, tengo hombre Regálame un me gusta También suscríbete Y activa la campanita Para que el próximo viernes Seas el primero en ver el video nuevo Recuerda que en la descripción Y aquí en la pantalla Te dejo todas mis redes sociales Por si quieres seguirme Eso es todo Bye Chao Adiós 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 ¡Suscríbete!